Uno de los objetivos era salvar a pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo fue que cayeron estas medidas en ese sector? Justamente vamos a conversarlo con Pablo Villar, que es presidente de la Asociación de Micro y Pequeñas Empresas. ¿Qué tal? Buenos días, Villar. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, ustedes en la previa a estas medidas, hemos tenido la oportunidad de conversar anteriormente, venían siendo muy críticos con las propuestas o las medidas que venía adoptando el Ministerio para el sector de las micro y pequeñas empresas, que es la que les compete a ustedes. ¿Estas medidas en particular, con qué ánimo se quedaron luego de conocerlas? Bueno, en principio mantenemos un poco la posición. A ver, en definitiva, las medidas consideramos que son correctas, las que están alineadas con las necesidades, consideramos que son insuficientes en monto y que además son insuficientes en su alcance. Si vamos a ver las medidas que son de corte social, de alguna forma lo que se está dando es manteniendo una medida, se prorroga su vencimiento por dos o tres meses más. Pero también, vuelvo al principio, las consideramos insuficientes. Por otro lado, las medidas que tienen que ver con los sectores impedidos de trabajar, como son todos los listados taxativos que se hizo de los sectores, obviamente que son correctas las medidas en cuanto a su orientación, pero las consideramos altamente insuficientes. Fíjense ustedes que venimos reclamando créditos tasa cero, se anuncia un crédito tasa cero, pero se fija un monto techo de 25.000 pesos. Entonces yo le preguntaría a cualquier micro, pequeño empresario del rubro de gimnasios, hotelero, gastronómico, si eso es suficiente, digamos, un instrumento de crédito tasa cero, pero con ese monto, 25.000 pesos. Y después ya hay otro escalón de crédito, que es hasta 100.000 pesos, pero que se reajusta. ¿Cómo? Pasando a las unidades indexadas, sobre el cual además se le imprime un 2,5, creo, de interés anual. Con una tasa subsidiada. Volvemos al principio. Consideramos que hay un paquete de medidas que están en la orientación correcta, pero que es poco potente. Necesita mucho más potencia. Hay un dato que es bien claro. Según la propia ministra, y yo la estaba oyendo recién en una entrevista que le estaban haciendo en vivo, estas medidas impactan en 8.000 empresas unas, todo lo que tiene que ver con los monotributistas y con las microempresas de estos sectores, y otras alcanzan a 36.000 empresas. Pero convengamos en lo siguiente. Si tenemos 160.000 empresas, de las cuales 99% son micro y pequeñas y monotributistas, con esto estamos apoyando, en la mejor hipótesis, si todos fueran beneficiarios de los programas que se anuncian, a 40.000. ¿Y qué pasa con el resto de las empresas? ¿Qué apoyos tienen? Claro, Villar, la medida más concreta que están pidiendo que mantienen es la de préstamos a tasa cero, pero sin techo, o con un techo bastante más alto de 25.000. Bueno, al principio nosotros estamos pidiendo que las medidas que de alguna forma se proponen tengan un alcance, por ejemplo, la quita de potencia contratada y la quita de los cargos físicos o de los servicios públicos, que fueran extensivos a todas las micro y pequeñas empresas de todos los servicios, industrial, comercial y de servicio. Por otro lado, los créditos que se proponen, que tienen que ser a tasa cero para la empresa y subsidiados por el Estado, pensamos que es la mínima inversión pública que se debe hacer con la potencia suficiente para que esto sostenga empresas y sostenga empleo. Por otro lado, también deben ser más potentes los apoyos sociales, porque eso tenemos que tener claro, que se vuelcan al mercado interno, se vuelcan al consumo y eso propende a la mejor desempeño económico de todas las empresas, sobre todo de comercio y de servicios que trabajan para el mercado interno. Pero además, algunas quitas, por ejemplo, que no compartimos, porque de alguna forma la suspensión del adelanto y del mínimo, lo compartimos, pensamos que tiene que ser también extendido y que tenga un alcance a todas las micro y pequeñas empresas. Pero, por ejemplo, no compartimos la suspensión del pago y impuesto al patrimonio porque no tiene nada que ver con la actividad. Y pensamos que el menor problema que tiene la micro y pequeña empresa de los sectores focalizados, pero en sentido amplio, la micro y pequeña empresa, es con el patrimonio. Porque justamente una de las cosas que tienen es bajo patrimonio. Ahora, Villar, a propósito de lo primero que decía, justamente vinculado al tema de la focalización, ustedes pretenden que varias de estas medidas se extiendan hacia todo el sector de la micro y pequeña y medianas empresas. ¿No tiene sentido que sea justamente sobre los sectores que han estado impedidos de trabajar? Porque en definitiva, quizás sí, por supuesto, con una reducción de la actividad vinculada a la situación económica, pero el resto de los sectores, muchos de ellos, por lo pronto, han podido seguir trabajando, por lo menos no han tenido una restricción directa como tuvo el turismo, como tuvieron algunos trabajadores de la cultura, como tuvieron los restaurantes. Para focalizar justamente y poder ser más potente en el tipo de medidas que se toman, no tiene sentido, que vayan sobre esos rubros en particular y no sobre todos, que son el 99% de las empresas del país. De alguna forma, convengamos que el año 2020 y por lo que va del año 2021, ha habido una merma del desempeño económico en sentido amplio, más allá de que hay sectores que más o menos se han venido trabajando con pérdidas menores, 20, 30% de facturación. Nosotros pensamos que todas estas medidas que son para mitigar los impactos negativos, tienen que ser universales para monotributistas, micro y pequeñas empresas. Los sectores focalizados, que fueron bien listados y bien reconocidos, tienen que tener otras medidas además complementarias. Porque, por ejemplo, una empresa o un gimnasio que está impedido de trabajar, que tiene uno o dos funcionarios, le suspenden el pago de GI y BPS, le evitan, digamos, el pago o le hacen una quita sobre potencia contratada y costos fijos de servicios públicos. Pero supóngase que tenga que pagar alquiler. ¿De dónde sale eso? Y además esta persona y sus dependientes tienen que sustentarse estos dos, tres, cuatro, seis, siete meses que tenemos para adelante. Entonces, esos sectores que están impedidos de trabajar tienen que tener además otras medidas complementarias de sustento. Tienen que haber otras medidas que ya pasan para todo el paquete de medidas sociales, de soporte social que tiene que haber. Ejemplo, los seguros de enfermedad, los seguros de desempleo, los seguros de enfermedad por cuarentena, por previsión que compartimos, de alguna forma no debieran de tener en esta circunstancia excepcional, como lo es, condiciones excepcionales. Se buscaron excepcionalidades por el lado de los requisitos. Compartimos, me parece que es un avance y lo valoramos. Pero además, ¿no debiera de tener también una excepcionalidad del pago del 100% de los abeles? Porque tenemos que reconocer y conocer que esos ingresos que van a las familias, además de aliviar la angustia de no solo estar enfermos, sino tener problemas económicos, además se vuelcan al mercado. Y estamos mejorando la masa monetaria y estamos mejorando ese mercado y su poder adquisitivo. Entonces, me parece que hay, de alguna forma, una especie de, digamos, no reconocimiento del impacto de algunas medidas. Porque todo dinero que se invierta en estas capas queda en el mercado interno y refuerza el ciclo económico. Entonces, me parece que no entendemos. Además, al final del día, la inversión que está haciendo Uruguay, si nosotros comparamos, no ya con economías del primer mundo y economías desarrolladas, sino con economías de la región, sigue siendo al día de hoy casi uno de los peores desempeños en cuanto a apoyo por parte del Estado en este año y medio de pandemia. Y ya justamente eso es un dato, perdón. No alcanzan un punto del PBI. Entonces, convengamos que estamos haciendo un bajo nivel de esfuerzo. Eso es un dato, por ejemplo, que ha publicado la CEPAL y cuando se lo trasladamos, la consulta del Ministerio de Economía señala que no son comparables, que no se pueden comparar esas realidades. Lo hablamos con la economista Marcela Vención del Ministerio esta semana. Y la propia Ministra Arbelecha ha dicho que la intención con estas medidas es salvar directamente a las micro y pequeñas empresas. Ustedes claramente no están satisfechos con esto. ¿Consideran que si la situación se prolonga pueden cerrar más empresas? Y perdón, yo le pregunto al televidente, le pregunto al micro, pequeño empresario, monotributista, ¿a alguien se le ocurre que con esta suspensión de algún pago, que es por dos o tres meses y con un crédito de tasa cero de 25 mil pesos o con un crédito de 100 mil pesos ¿se puede salvar alguna empresa? Yo le pregunto a los empresarios que pueden estar viendo esto. Realmente, la Ministra piensa responsablemente que son medidas que salvan empresas e indirectamente salvan empleo con este mínimo esfuerzo por parte del Estado. Nos parece realmente que se ha manejado con una ampulosidad y con una grandilocuencia una especie de evento en donde se van a avisar por parte de cuatro o cinco ministros medidas de fondo para paliar, mitigar la crisis y sobre todo para poder tener un mejor desempeño en esta salida de la crisis. Y cuando uno analiza las propuestas nos quedamos con un gusto a poco que es impresionante. Muy bien, Pablo Villar, Presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas. Muchas gracias por estos minutos. Por supuesto, vamos a seguir conversando en las próximas semanas. Muchísimas gracias a ustedes por difundir por lo menos esta posición que pensamos que es válida y que es bien referente del sector de la micro y pequeña empresa. Gracias por su tiempo. Mucha suerte. Que tenga buen día. Que pase bien. Bueno, momento de actualizar los datos. Siempre.